Hola amor, tan solo quiero oír tu voz, te pido que no cuelgues hoy, ya han sido muchas veces. Sabes amor, lamento si te lastime, en esto del amor ya ves, soy demasiado intensa, oh yo que sé, solo estoy, tratando de que puedas entender. Que tienes, los ojos más bonitos que he mirado, los labios más sabrosos que he besado, las manos que hacen derretir mi piel. Tienes, el ángel que me abraza por las noches, el modo que me encanta aunque te enojes, por eso es que me tienes a tus pies. Oye mi amor, oye. Es que la intención que quiero y el tono, va. Va. Que puedas entender, que tienes, los ojos más bonitos que he mirado, los labios más sabrosos que he besado, las manos que hacen derretir mi piel. Tienes, el ángel que me abraza por las noches, el ángel que me abraza por las noches, el ángel que me abraza por las noches. Se me salió un gallo. Por eso es que me tienes a tus pies. Un modo que me encanta aunque te enojes, por eso es que me tienes a tus pies. Va. Sabes amor. 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 Sabes amor.